Música Cientos de personas visitaron este jueves santo la laguna de Giloá, ubicada en el municipio de Ciudad Sandino. A este lugar se desplazaron unas 55 personas de la Cruz Roja Nicaragüense, para atender las emergencias que puedan surgir entre los veraneantes durante la Semana Santa. Bueno, aquí andamos visitando este lugar bonito, que hemos venido siempre. Andamos como alrededor de... andamos un bus lleno, andamos todo el barrio casi. Andamos dando una divertidita aquí en Giloá, pues para disfrutar la Semana Santa, en buena paz, sin tomar, tranquilo. A eso del mediodía no se habían reportado incidencias en el balneario, con la excepción de un menor que se encontraba extraviado. Miembros de la Cruz Roja hicieron un llamado a los turistas para que atiendan las recomendaciones y eviten emergencias o desgracias en la familia o grupos de amigos. Primero, que atiendan los límites de playa. En cada balneario donde está Cruz Roja, donde están los Cruz Rojitas, hay un límite de playa. Segundo, que si no sabe nadar, no entre al agua, no entre a agua donde no hay turrojista. Tercero, que cuide de los niños. Estamos viendo que hay muchos niños que andan desatendidos por sus padres, en caso de niños extraviados. Personas que tomen licor, que no entren al agua. Y si andan con problemas de hipertensión, señores de mayores de edad, que atiendan las recomendaciones de sus médicos, que tomen sus pastillas a tiempo, que se cuiden de su salud, porque también el sol, el exceso de sol, también puede tener un problema de hipertensión. ¡Gracias!